Así es, Jesús, gracias por el contacto informativo. Te saludo desde Bogotá, Colombia, en esta oportunidad del Parque Nacional, en compañía de Susana y María, quienes forman parte de los movimientos que están apoyando estas manifestaciones para conmemorar el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí compartiendo con nosotros. Además, que tienen un medio de comunicación, ya estábamos organizando, pues, también un poco su responsabilidad, o conociendo su responsabilidad, hemos dicho. María, quiero conocer qué te invita a estar en esta movilización hoy, 8 de marzo. Bueno, yo creo que lo que nos motiva a nosotras y al colectivo en sí es, que es un día para precisamente conmemorar y luchar por la vida digna de las mujeres y de todas las trabajadoras. Susana, quería conocer también la opinión que tienen respecto al tema de la inclusión de la mujer en Colombia. ¿Cómo están? ¿No hay ese aspecto? ¿O que hay cifras que realmente no hablan de escenarios muy positivos? Claro, también por eso hoy nos manifestamos, nos hacemos sentir, hacemos que se vea, se visibilice, de toda la desigualdad que hay en el país con respecto a la mujer en distintos aspectos de la sociedad. ¿Cuál va a ser la actividad que tienen para el día de hoy? ¿Van a estar aquí? ¿Se van a movilizar? ¿Cómo es el tema de hoy? Bueno, este es nuestro punto de encuentro aquí. Pues, nos reunimos todas para, pues, marchar juntas hacia la Plaza de Bolivia. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Nosotros vamos a mantenernos acá. Esto es lo que se está viviendo justamente en el Parque Nacional, donde se han congregado distintas organizaciones de mujeres con la intención, evidentemente, de manifestar su rechazo a las políticas gubernamentales que existen. Es importante sumar, además, también, Jesús, que en este país ciertamente aseguran que hay, pues, de una u otra forma apoyo a las mujeres, sobre todo con el tema de emprendimiento, pero no así, cuando superan los 40 años de edad. Jesús, con esta información y con estas imágenes del Parque Nacional de Colombia, yo me despido. Soy José Arnaldo Mujica para BPITV, como les digo, desde Bogotá, Colombia.